¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo hoy de Dragon Ball Tenkaichi 2 o Dragon Ball Sparking Neo. Hoy vamos a darle a la saga de Lord Tesluk. Hemos hecho Saga Saiyan, Hermanos Aciagados, Árbol de Poder. Ahora le toca a Lord Tesluk, el terror de los invasores malignos. Este juego me recuerda al Xenoverse 2, ¿no? Me recuerda muchísimo al Xenoverse 2 y me recuerda muchísimo a, digásemos, cómo empezabas esa historia, cómo salía Tarles, cómo salía Slug, con lo cual es bastante interesante, bastante entretenido, ¿no? Vamos a ver. Lord Tesluk, un maligno namequiano que quiere conquistar el universo llegado a la Tierra. Tras recuperar su juventud con las bolas de dragón, lanza sus fuerzas contra el planeta. Los guerreros Zetas se lanzan para la acción, para combatir esa nueva amenaza. Sin embargo, uno por uno los valientes héroes sucumben al poder abrumador de Locker Zoo. Cuando toda esperanza parecía perdida, la furia de Goku despierta su poder Super Saiyan. Bueno, vamos a ver. Yo esta creo que fue de las primeras películas que vi de Dragon Ball Z. O sea... Con el false Super Saiyan. Super Saiyan false. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos en este episodio de hoy. Recordad que esta noche es directo de Batman Arkham Knight en el canal secundario oficial que tenéis en la descripción, ¿vale? Podéis suscribiros y podéis estar atentos porque estaremos en directo esta noche. La invasión ha comenzado. Lord Tesluk, un maligno namequiano, llega a la Tierra con sus secuaces. A lo largo de los siglos, Lord Tesluk ha empleado la conciencia médica para prolongar su vida de forma antinatural. Sin embargo, tras conocer la existencia de las bolas de dragón, ahora pretende invocar al dragón para rejuvenecer. Vale. Aquí está Goku. Pelemos. Es una buena zona para encontrar la bola de dragón, ¿eh? Mira, la he encontrado. Vale, está por aquí la bola. La veo. La pillo. Vale, la he pillado. Ahora puedo ganarle, ¿eh? Vale, ahora puedo... Me ha quitado el Kame. Es un combate bastante... Es un combate bastante bueno, ¿eh? Vamos a meter el Kamehameha. Te podría dar con un Kayoken. Vale. Muy bien. La historia está muy bien contada en el Tenkaechi 2, ¿eh? Vale. Vale. Voy a intentar... Voy a intentar... Voy a intentar... Lanzar la bomba de energía y darle, ¿eh? Lo he reventado. Con la bomba de energía lo he reventado. Vale. Superado, que está muy bien. Bola de tres estrellas. Aprovechen este mapa, porque este mapa para conseguir las bolas de dragón es bastante interesante. Bastante atractivo, ¿vale? Este mapa es bastante interesante y atractivo. He de decirlo todo, ¿eh? Incluso con todo su entrenamiento, Goku... Vale. ¡Ay! ¿Cancelado guardado o no? Que no le he dado con el joystick. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver ahora dónde vamos. Es interesante que veáis todo esto, porque es espectacular, ¿eh? Es increíble. Los Tenkaechi... Goku libra una batalla desesperada contra Aslug, pero el Malink no en el Mekiano parece imparable. Me gustan los diseños de Goku. Voy a ir con Piccolo primero, tú. Me apetece ir con Piccolo primero. Ojalá sea en la ciudad también, porque intentaremos conseguir las bolas de dragón, ¿vale? La siguiente bola de dragón. Aquí estaría muy bien conseguirlo. Veremos a ver los deseos que tenemos con las bolas de dragón. ¿Qué podemos pedir? Yo creo que pediremos el radar, ¿eh? Ya la tengo. ¿Veis? Es que es súper fácil aquí conseguirla. Bueno, tengo que pillarla. Vale, ahora. No sé dónde está el Mekiano este, ¿eh? Vale. Granada de luz. Le quito mucho, ¿eh? ¡Uf! Está muertísimo. Voy a intentar hacerle el Finisher, pero está muertísimo este hombre, ¿eh? Granada infernal. Piccolo es una bestia en este juego. Piccolo en este juego es una bestia. Vale. Mutación, forma gigante y bola de cuatro estrellas. Pues ya tenemos... En este episodio hemos conseguido dos bolas de dragón. Es interesante. Es interesante el hecho de conseguir así las bolas de dragón. Para mí es... Una cosa buena, ¿eh? Por el bien de sus amigos de la Tierra, Goku no se da por vencido. ¿Cómo? ¿Qué es esta fuerza? Así que te he restablecido, ¿eh? Quizás sea el momento de mostrarte mi auténtico poder. Vamos a ver el poder por el cual habla Slug. Sería interesante verlo, ¿eh? Sería interesante verlo. Ese poder en el cual Slug... ...hace cita y ve, ¿no? Antes de los ojos de Goku los resultan por un momento de fuerza... ...tamaño de su fuerza por 10. Vale, ahora es más grande. Tan poquita chunga la cosa, ¿eh? Pero yo creo que con estos... Con estos vamos bien, ¿eh? 48 versus 53. De niveles vamos bien. Vamos a ver porque... A ver. Todo puede ser. De niveles de momento vamos bien, ¿eh? Veremos a ver cómo va todo. ¡Bola! ¿Habéis visto? No me veo la bola. Ahora sí que la veo. Vale. Vale, me he pillado. Me interesa la pierna por la dragón. Una vez la tengo... Ya puedo... ...spamear a Slug, ¿eh? Que es lo que quiero al final, ¿no? Vale. Vale. ¿Lo he cargado? No. Vale, perfecto. Goku es genial. Otra bola de dragón. Tenemos cinco ya, ¿no? Y hemos completado la historia. Bardock, el padre de Goku y Bardock. Vale. Bueno, una historieta más en Dragon Ball Tenkaechi 2. No está mal. Incapaz de resistir al poder de Slug, al final Goku pretende... Parece seguro, pero Piccolo parece una extraña petición. Vale, el síbido como en la película. Y el tío se quitaba las orejas. No, no quiero que silbes más. Esta película es mítica, ¿eh? Vale, gente. Pues en el próximo episodio... Ha sido cortito. En el próximo episodio... Tendremos que ir a la batalla final. Batalla final. Tenemos Lord Slug. Tendremos que ir a la batalla final. Tenemos un 15% solamente. Chicos, estos juegos los voy a subir en directo. Y estamos en directo en Batman... Bueno, estaremos esta noche en Batman Arkham Knight en el canal secundario oficial. Agradecería muchísimo que os suscribieseis a este canal y al secundario oficial que tenéis abajo en la descripción. Somos casi 10.000. Vamos a ver si llegamos a esos 10.000. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Cuanto más apoyéis estos vídeos, pues más Tenkaichi los traeremos. Y nos vemos en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!